Chicos, si queréis comprar monedas o FIFA Point para FIFA 18, comprad con el código Beltrán abajo en la descripción Ya sabéis, FIFA Point Point es la moneda más barata del mercado Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y a lo mejor pues mucha gente hoy en el canal vendrá del canal de Solo Tradeo Así gracias a todos los que estéis suscribiendo, ¿vale? Dejar un me gusta a este vídeo Y si ustedes, mis suscriptores, no seáis quienes es Solo Tradeo Es un canal donde vídeo diario tendréis tradeo u algún que otro CBC Y está a nada, a poco menos de 500 suscriptores para los 60.000, ¿vale? Así que id a su canal y suscribiros porque la verdad que es un pedazo de canal Donde podéis encontrar tradeo mejores que los míos porque yo no me dedico a tradeo Pero obviamente él se dedica, entre comillas, dedica, ¿no? A subir tradeos Así que él sabe más cómo conseguir monedas tradeando Suscribiros y a su canal que está, como he dicho, repitado a nada de 60.000 Y nosotros que estamos creciendo también muy rápido Estamos los dos bastante bien De hecho, si no lo sabíais, pues es Familia de Mía, ¿vale? Tiene mi segundo apellido Y es un poco primo-segundo para lo que entendáis, ¿no? Así que nada Eh... Hoy puede ser que suba muchos vídeos Ya habré subido en teoría un vídeo antes Con la plantilla de iconos llorando Mañana tendréis vídeos del resumen de FUTCHAMPIONS Así que estamos a tope Si queréis, vídeos Dos vídeos Voy a poner ¿Veis tras más sirve de diario? O S6S diario O S6S diario Porque madre mía, chicos Bueno, vamos con el vídeo Eh... Vamos con el vídeo El tradeo a las marques Y una manera que suele tener bastante apoyo Así repetimos Y como estáis viendo Vamos allá, vamos a tradear A ver, tengo 42.000 monedas Además, antes de nada Antes de ir con el tradeo Eh... En teoría ya Este vídeo Cuando yo subo el vídeo Pues ya habrán salido Entre comillas Lo más seguro Los SBC de Screen Los 0.83 y 0.84 Puede que hayan subido bastante o no Así que eso Yo estoy rondo esto a las 3 y media de la tarde Hoy lunes Así que bueno El primer partido lo tenemos Yo creo que este partido va a ser muy claro Es en la Liga Griega ¿Vale? Creo que es Liga Griega, ¿vale? Vamos a ver la Liga Griega Como se llamaba Porque he estado aquí Eh... Vale Tenemos Al Olimpiakons Contra el Panathineico Yo creo que esto es un partido De marquesina Bastante asegurado Traigo bastantes Eh... Alternativas ¿Vale? Traigo... Bueno Los partidos son sobre todo Esos 2D Por eso he dicho Que es el maladicho Y os traigo al canal Por si no estáis suscritos a su canal Pero tenéis que estar suscritos ya ¿Vale? Si no habéis suscrito Os traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos Y pueden caer 4 ¿Vale? Así que vamos con el primero Tenemos Panathineicos Contra el Olimpiakons Y este puede ser uno Clave Porque como veis No hay muchos jugadores de oro Y vamos a fichar sobre todo Platas Y Defensa Central Yo voy a fichar solo Defensa central ¿Por qué? Porque siempre en un club Va a haber central Obviamente Puedes jugar con carrileros Puedes jugar sin extremos Pero delantero Y defensa central Y portero Prácticamente es 100% asegurado Así que vamos a poner siempre Yo voy a poner siempre central Si ustedes quieren regaros Con otra posición Os arriesgáis Así que pongo plata Para que los platas Suban de precio Ya que al abrir Sobres de oro Pues hay más obras de oro Pero cuando hay platas Los platas Como no se abren tanto Pues no está tan No está tan Barato Que digamos Como veis Los centrales Panathineicos de plata Solamente hay unos cuantos Hay dos solamente Así que vamos a comprar Uno de cada uno Vamos a comprar este Y vamos a comprar a este Centrales de oro Sinceramente no sé si hay Si hay de oro Pues vamos a Complicarnos un poco la vida Vamos a verlo Si hay de oro Puede ser Si hay de oro Tenemos a uno solamente Pues si fichas Solamente bien a este Puede estar bastante bien Como veis ya está A 950 Porque puede ser No aseguro que Para tener Este equipo Contra el Olimpiakos ¿Vale? Que de oro También tenemos aquí unos cuantos Vamos a comprar a dos también Vamos a comprar Este a 800 No estaba a 500 Lo he visto por ahí Vale 500 vale La fichamos a dos Vamos con el segundo partido También hay de ligas potentes Como este Que también yo creo Que va a ser muy seguro ¿Vale? Vamos primero con los seguros Porque es Milan contra la Juve Milan-Juve Un clásico de la liga italiana ¿No creéis que va a salir? Yo creo que si tiene que salir Liga italiana Juve contra el Milan Así que vamos a Serie A Bueno, Calcio Y vamos a poner Juventus y Milan Vamos a ver Juve-Milan Aquí tenemos el Milan Y vamos a poner Comprar los mínimos Ahora, 450 El portero Vamos a fichar el portero Sobre todo 450 Y 450 Voy a fichar siempre Dos jugadores De cada club ¿Vale? Que os voy a decir Fichamos dos Y vamos con el Con la Juve Vamos a ver Donde está la Juventus Aquí 450 Compra ya Tenemos De plata Vamos a fichar Mejor de oro ¿No? De oro Yo creo que va a ser mejor A ver Vamos a poner calidad Oro Y 550 Aunque Sinceramente Con estos Como veis Laterales y extremos Y eso no es seguro Porque como ponen Carrileros Y más Siendo de Serie A Es capaz de poner A A una defensa de 5 Sin lateral Y poner Carrileros Vamos a fichar a este MC Dos veces ¿Vale? 550 maletas Cada uno Y los mandamos A la lista De transferibles Vale Vamos con el segundo equipo El segundo equipo Tiene que ver Con la Liga Inglesa Tottenham Contra Manchester United El Tottenham Lo pusimos la semana pasada Y no salió Y jugaba contra el Liverpool Yo creo que ya trae el Tottenham Y ahora contra el United Yo creo que tiene que salir Así que vamos allá Vamos a poner Precio Compra ya 550 Del United Y vamos a comprar Al central este Lindelof Que es central Por dos veces ¿Vale? 550 A lo mejor empuja Podéis llevarlos por más Pero si sale Manchester Tottenham ¿Vale? Al ser muchas cartas oro El precio pues No se pone tan caro Como cuando salió La Liga Australiana ¿Vale? Con esos equipos Iremos después Y vamos con el Tottenham Que está por el final ¿Vale? Con la T Tottenham Vamos a ver que pone Vamos a fichar el portero ¿Vale? Ya que Portero siempre se va a poner Ahí está 550 Y 550 Lo enviamos a la lista De transferibles Y vámonos Con el cuarto partido Donde aquí ya Pues se complica la cosa Vamos con el Oporto Contra el Boavista Liga portuguesa Así que vámonos Por aquí Izquierda Liga Nos ¿Vale? Para que no sepa En la Liga Nos De todas formas Entre participantes Portugal Y contra el Boavista Como veis de oro Que no tiene carta Al no tener carta de oro Si este sale Nos vamos a forrar ¿Vale? Si este saliera Nos vamos a forrar A ver Vamos a ver Que precio Está como mínimo 150 Vamos a ver Si este Si sale Este Se dice O sea Cada vez Este se dice De marquisina Va a estar muy chetado Va a ser una cosa parecida Al Y Bueno ya ya lo ha escuchado Va a ser una cosa parecida Al Ayuntalí Vale Así que Porter Como siempre Van a pedir Y Vamos a un Deantero También va a ver Siempre Así que Fichamos Estos dos De este Equipo Seguir buscando No Para atrás Y enviamos a la lista Y ya Hombre En el Oporto Si es verdad Que hay Más jugadores A elegir Así que Vamos a poner Oporto Oporto 600 monedas De plátano Vamos a poner Cualquiera Tampoco Claro Como hay un SBC Fijaros Del Oporto No fichéis ¿Vale? Fichar del Boavista Solo para tradear Del Oporto No fichéis Porque como está El SBC De 045 Está ya A mil monedas El más barato ¿Vale? A 950 Bueno A 950 Voy a fichar Pero no recomiendo Que fichéis Del Oporto Vamos con el siguiente Partido Que no ha dicho Solo tradeos Que es el Birmingham City Contra el Aston Villa Este sinceramente Puede ser tan interesante Porque no solamente Van a poner Equipos Perdón Partidos Top Que digamos Vamos a la segunda inglesa Y el Aston Villa Que tiene jugadores de oro Tiene jugadores Ahora como estoy viendo Unos cuantos Para que nada El Aston Villa Es un equipo Bastante conocido Aquí Jugaba en Cheque El Aston Villa Sinceramente No tiene un mal equipo Hace poco Es a Terry También Así que bueno Vamos a poner El precio Un par de ya 800 Vale Vamos a Terry Que lo compramos Y otro Terry 700 Vale Lo lo quito Vamos a comprar El MD Que simplemente Ha llegado Fichar el MD Y Terry Que lo tengo Ya hasta en el club De todos los jugadores Que tengo Y después Del Birmingham Que tiene que estar cerquita Por la B Aquí está Birmingham City De oro Sí que tiene también Vamos a ver Vamos a ver si podemos Comprar a Peleteiro Se ha quedado bugeado Vamos a ver Vamos a ver O fichamos O no Lo fichamos O no Lo fichamos Ahí está Se vino al club Peleteiro Y he dicho Si fichas De los jugadores de oro También se ha dado De este equipo Puede ser bastante interesante Porque siempre Bueno No sé Que ponga un 4 1 2 1 2 Algo de eso Extremos O el MD Van a pedir A ver Vamos a poner 9 8 150 A ver Si hay algún que otro No es que veía este de oro ¿O qué? Vamos a ver Que hay mejor en el Birmingham Vale Está el MD Que a lo mejor Empuja Lo podéis llevar Vamos a poner 800 Dos veces Este no Y 800 A ver si nos llevamos Y lo dejamos ahí Y vamos con el último partido Si no fallo Vale Queda un partido De la liga Eh Eh Colombiana Vamos a ver La liga colombiana Tiene que haber Col Col Vamos a ver La liga colombiana Un saludo para todos los colombianos Aquí lo tenemos Y vamos con el América Cali Este es más lo mismo Carta oro No hay chicos Carta oro No hay Entonces vamos a fichar Platas Y vamos a ver En cuanto está el precio Si sale este Nos vamos a sacar Un poco rabo Vamos a fichar Al azar Me voy a fichar Incluso 3 De este equipo Vaya a ser que salga Y nos saquemos un poco Al bravo Vale Fichamos 3 Del América Cali Creo que es Vale Lo guardamos A la lista Y Es el América Cali No Y como es un derbi Creo que es Contra el deportivo Cali Entonces Tiene muchas papeletas De salir Tiene bastantes Papeletas De salir Así que vamos a fichar 350 Este Vamos a fichar 400 A balanza 400 maneras Y vamos a fichar Y vamos a fichar De delantero Amaya Estamos en 26 mil monedas Creo que he invertido Unas 15 mil Vale Porque tenía 42 Bueno 16 mil monedas Invertido Lo enviamos a la lista Y en la lista Tendremos todo Aparte Ya sabéis Mi tradeo de screen Que por ahora Como no sirve nada Pues lo tenemos En guardado Como veis Tenemos Estos jugadores Tenemos aquí Unis También Vaya Es que pidan Y se asegurado Tenemos los screen Que como veis Te hubiera vendido No he hecho la guarda De subir el video De este No Lo tengo Guardado Mira el carvallo Que lo tengo ya En el club Fulibali Lo voy a guardar ahí Voy a hacer Esa que me de 84 Y nada chicos Espero que os haya gustado El video Dejad un me gusta Suscribir al canal Si no estáis Para más tradeos Posiblemente Ahí se da un día De muchos videos Del canal Pero nada Apoyadlo con me gusta Recordad suscribiros Que no es otro video Que está nada Si no estáis Suscriptores Y nos vemos chicos Hasta el siguiente video Adiós